Hola a todos, hoy os voy a grabar este vídeo sobre el último powerband que me han enviado, concretamente es un powerband de la marca Lizon, que se caracteriza por tener una capacidad de 60.000 mAh, es decir, que nos puede ayudar por ejemplo a cargar nuestro móvil en torno aproximadamente 30 veces dependiendo de la capacidad de la batería de nuestro móvil. Si os fijáis, está construido en aluminio, las medidas son aproximadamente unos 23 centímetros y medio por 12 centímetros y medio por unos 2,3 de ancho. En cuanto al powerband, aquí en la parte trasera, en este lateral, nos vienen las características. Podemos ver que tiene unas salidas de 18,8 voltios, 12 voltios, bueno, en función del portátil que vayamos a cargar y concretamente aquí tenemos todos los conectores. Entonces, fijaros, este conector que tenemos aquí es el que nos va a permitir cargar el powerband mediante este otro dispositivo. Entonces, para ello, lo enchufaremos con este cable a la corriente y aquí, en esta parte trasera, vamos a conectar este cable. Conectamos este cable aquí, voy a conectarlo y este a su vez aquí y nos permitiría cargar el powerband. También, si os fijáis, viene con un puerto USB de 5 voltios, 2 amperios, con lo cual también lo podemos utilizar para cargar directamente nuestro móvil, tablet o cualquier dispositivo que tengamos USB. Bueno, una vez cargado, mediante este conector, si os fijáis, tenemos un botón. Si lo pulsamos una vez, nos dice, mediante esos 5 LEDs, cuál es el nivel de carga que tiene el powerband. Evidentemente, si tiene los 5 LEDs encendidos, está al 100% y cada uno sería un 20% de carga. Luego tenemos un puerto USB de 5 voltios, 2,1 amperios, por si queremos cargar cualquier dispositivo USB. Y luego, a continuación, tenemos el conector al que vamos a poder cargar nuestro portátil. Para ello, vienen distintos adaptadores en función del portátil que tengamos. Viene, por ejemplo, este, que es para un Lenovo. Viene este otro, que sería para IBM. Tenemos este otro, que sería para los portátiles Mac, que tenemos ahí el conector. Y bueno, pues en función del que necesitemos, pues podemos utilizar uno u otro. Os recuerdo, este cable sería para cargar el powerband y este otro para el alimentador. Y además, nos viene con una funda, con una bolsita de tela, para poder guardar el conjunto. Y, por último, las instrucciones. En cuanto al peso, pues es bastante ligero. Si os habéis fijado en las fotos de la reseña, pues estamos hablando de entorno más o menos, ahí lo podéis ver, al kilo. Un kilo, doce gramos aproximadamente. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya sido de utilidad. Un saludo y esta otra.